Bueno, ante todo me quiero referir a los contenidos de nuestra última carta, la 20, que fija una oposición respecto al columnar detrás de la candidatura de Scioli. Aprovecho la oportunidad también, para que creo que es el momento oportuno, para invitarlo el candidato a que pueda expresarse, exponer acá en nuestra asamblea. Así que creo que hay algunas versiones al respecto, así que sería oportuno que lo tengamos en una de nuestras asambleas, para que tenga oportunidad de explicitar el programa de gobierno, y creo que sería realmente propicio que se haga cuanto antes. En seguida quiero remitirme a dichos que vio el compañero Zanini, respecto a que no se puede comparar a Cristina con Scioli, porque justamente a Scioli sí se lo puede comparar contra otros candidatos de la oposición y creo que largamente lo supera con ventaja. Y así lo están expresando las últimas encuestas, donde lo están dando a Scioli con una ventaja entre 11 y 12 puntos, por lo cual va a ser imperioso que logremos custodiar las urnas, porque creo que tal como se viene presentando la situación, va a haber problemas, porque ya quieren instalar en la sociedad el concepto de fraude, como lo están haciendo ya en Tucumán, seguramente lo van a hacer ahora seguidamente en Chaco. Así que creo que tenemos que estar alerta, porque tal como se están sucediendo las cosas, se están registrando verdaderos atentados contra la democracia. Fíjense que el compañero que me antecedió hizo un acertado análisis en relación a las consecuencias de carácter político que pueden tener estos sucesos registros en Tucumán, pero yo me voy a aventurar a hacer otro análisis y esta vez desde el punto de vista jurídico. A todas luces esta sentencia de Cámara, ya que un juez se excusó y realmente lo hizo debidamente, como debía ser, porque la excusación de este juez debía ser seguida por los otros dos, dado que la relación de una de las camaristas con un candidato de lista de Cano, y además Cano tenía una relación de amistad con el otro camarista, por lo tanto se tendrían que haber excusado los dos jueces. No solamente eso sucedió, sino que también se tendrían que haber declarado incompetentes, porque el Tribunal Contencioso Administrativo no tiene jurisdicción si no lo es el Tribunal Electoral. Y además de eso, pasaron por encima de su superior, porque el presidente de la Suprema Corte de Tucumán justamente es el presidente de la Junta Electoral. Quiere decir que a todas luces esto realmente se trata de un episodio lamentable y que carece de toda sustentabilidad y es un hecho lamentablemente desde el punto de vista jurídico totalmente legal. Así que ahora el próximo paso es presentar el recurso que corresponde ante la Suprema y no me cabe la menor duda que se van a tener que pedir para terminar con este episodio lamentable y que está suspendiendo las elecciones legítimamente ganadas por el Frente para la Victoria. También me quería referir en relación a lo que está sucediendo en función de la presentación de algunos candidatos, que se suceden como en todos los medios, como gilientes del apocalipsis. Y cabe decir que se están quedando de a pie, aunque de repente haya aparecido un caballo en el medio de la escena para apoyar a estos personajes que tristemente celebran por su trascendencia a través de lo que hicieron en relación al país. Realmente son traidores a la patria y no tendrían que prestarse los medios, sino es el Grupo Clarín a prestarle una intervención a través de un micrófono. Yo también quiero hacer referencia en función a lo que está ocurriendo, no voy a apuntar en mayores detalles con lo que se tituló como el choripán de oro, es decir, como el miembro de una mafia comandada por el candidato a presidente y que a medida que vaya sucediendo los días, no van a sorprender en mayores detalles porque esta corrupción no se detiene con el choripán de oro, compañeros. Acá nosotros hace rato que venimos insistiendo y ya cuando se empezaron las obras de la faraónica de lo que es la nave insignia de Macri, que fue el Metrobús, realmente ahora se está sabiendo que cada parada del Metrobús cuesta 20 millones de pesos y también se está sabiendo que se fueron incrementando las ampliaciones de obra y hay refugios que facturó posteriormente al presupuesto original. Con lo cual esa obra faraónica se incrementó exponencialmente, a lo que significó en su momento el presupuesto original. Además, desde el punto de vista ecológico, es un desastre porque levantar árboles sañosos que después lo pusieron a replantar y se secaron, eso también es un atentado contra la ecología de árboles que fueron plantados hace décadas. Y no solamente eso, sino lo que nosotros también planteamos y apuntando a la línea de flotación de lo que es la nave insignia del macriismo, dijimos también que si se habilitaban en tres carriles, en lo que es Verdano y Ligoyen y lo que es Carlo Peregrini, en tres carriles se habitaba esta obra faraónica y además se habilitaba el tránsito por el centro de la Norte. Lo mismo en retorno que sería Lima con Cerrito. Es decir, se nos dijo que no porque se impedía de que pudieran aparcarse los coches y no podían bastar, bueno, por la mano derecha del 9 de julio se podía lograr un estacionamiento y esto se solucionaba rápidamente y no haber perdido la Ciudad de Buenos Aires ingentes recursos que se podían haber aplicado, por ejemplo, como está ocurriendo al Garrahan, donde este señor le está negando los recursos y es el Estado Nacional que tiene que acudir al Garrahan para que pueda continuar como hospital modelo. Y así podemos seguir hablando. Incluso les digo que también presentaron un recurso, no los discapacitados, porque hoy este señor los deja tirados en el medio del 9 de julio a cinco cuadras que distan una parada de la otra. Es decir, acá no se reparó el medio si no es para llevar recursos a las arcas de los amigos de Macri. Y hay que ser, teníamos que ser honestos, porque además esto no termina acá. Esto es el principio, es el aire, la punta, el aire. No nos sorprendemos, no nos vamos a sorprender cuando se van a suceder hechos de esta naturaleza. ¿Verdad? Bueno, no me quiero estender demasiado en el tema, pero solamente para cerrar yo quisiera referirme a algo que tiene que ver con el metier que me es propio. Se presentó, se presentaron ante la jueza Sarmiento, la cual ahora con una sentencia dictaminó de que el Estado tiene que proveer de indicadores en relación a la pobreza. Yo les digo que es muy simple darse cuenta, en una relación que podemos establecer en lo que era el 25% de desocupación antes que Néstor Kirchner nos sacara del infierno. Al 6,6% que tenemos hoy de desocupación no se puede, digamos, encarecer de luces para darse cuenta que evidentemente la pobreza descendió abruptamente. Si nosotros nos relacionamos esos dos indicadores. También podemos acudir a los que estamos en el tema a revisar lo que es el índice de Gini. El índice de Gini está en 0,49, es decir, índice que hasta ahora no había sido superado en tantos años que se intentó bajar el tema de la pobreza. Es decir, que están agitando fantasmas de los cuales ellos justamente son protagonistas negativos de todo esto. Fíjense que justamente ellos, en Macri, en la Ciudad de Buenos Aires, redujo los presupuestos para educación. Fíjense que quisieron tratar de justificar la falta de vacantes, de 4.000 vacantes, con escuelas container, una vergüenza total. Fíjense que los chicos que hicieron los paros en este tiempo, tomando las escuelas, se los trató de disciplinar sacándoles las vacaciones. Esto es lo que hace Macri. Fíjense también, en materia de vivienda lo que está ocurriendo, no se mantienen las viviendas que están en Lugano. Ha ocurrido una desgracia y a pesar de ser la intimación que les hizo la justicia, todavía no han arreglado esos balcones que son potencialmente un peligro para todos los habitantes de sus complejos. Y así es como sigue actuando. El problema está que lamentablemente yo creo que hay gente que no tiene un concepto federal porque parecería ser que la capital sería una isla aislada del conjunto de los argentinos con todo lo que sucede. También está el tema de que no solamente se le ha restado presupuesto a educación, también se le ha hecho salud, como lo dije con el tema del Carrington. Y cabe destacar que la Ciudad de Buenos Aires tiene el presupuesto, tiene los indicadores más altos en materia de mortalidad infantil en relación a todo lo que es el resto del país. Esto, compañeros, es el panorama que nos está ofreciendo en este momento la oposición en relación a lo que, a todas luces, como dijo el compañero, es un intento de lo que en su momento fue, como dijo Cristina, el voto en función de lo que es el voto calificado del despotismo ilustrado. Los pobres, los humildes no pueden votar porque no están calificados. Solamente lo pueden hacer ellos a través del despotismo con la ayuda de lo que es una dictadura judicial, porque no podemos hablar más del partido judicial, yo lo dije acá. Quieren gobernar a través de uno de los poderes. Porque, en definitiva, tanto el círculo rojo, la concentración mediática y los grandes intereses económicos están detrás de todo esto. Están golpeando la tapa de las urnas. Compañeros, antes lo hicieron con la puerta a los parteles y hoy pretenden, en un golpe tan sistemático, para tratar de legitimiar al próximo gobierno con estos sucesos que están ocurriendo. Me voy a referir también al tema de que, como orgullo, integrante de la comunidad académica universitaria, tengo que decir que la Universidad de Buenos Aires fue destacada como la universidad más importante de esta parte del planeta. Y finalmente, tengo que decir también de que el 78% de los trabajadores de la Argentina estamos a la vanguardia en lo que respecta al grado de satisfacción que tenemos en el ejercicio de las funciones. Gracias, compañeros.